¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pobreza en la calle pareciera no importar Unos juegan por comida, la que otros tirarán Y pregunto, ¿dónde nacerá Jesús? Navidad, Navidad, Cristo llegará Navidad, Navidad, está que duela y queda Navidad, Navidad, te vamos a perdonar Navidad, Navidad, es tiempo del mar Navidad, Navidad, te vamos a perdonar Mejor quiero la verdadera Navidad Donde todos nos amemos por igual Que sepamos compartir Y sepamos olvidar Las heridas encontradas, con amor hay que curar Se hace tarde Y Jesús ya llegará Busquemos la verdadera Navidad Donde exista la alegría y la paz En vez de nuestras casas El corazón hay que adornar Con un mundo diferente Podamos hoy soñar Sepamos hoy soñar Si en todo, entregamos a Jesús Navidad, Navidad, en su vientre Navidad, en su vientre Pedido en la tierra Navidad, Navidad, vamos a perdonar Navidad, Navidad, es tiempo del mar ¡Gracias! ¡Gracias!